Música Hace cuatro domingos empezamos hablando de donde empieza el viaje espiritual de una persona hacia la casa La casa es la presencia de Dios y ese encuentro con Dios es el primer paso Y decíamos que es justamente el que nos habla el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo Todo empieza llegando a casa como un pródigo que reconoce que es un pecador, reconoce que necesita a Dios Reconoce que no puede por sí mismo y es ahí donde empieza el viaje espiritual de una persona Yo quiero que lo entiendas, si una persona pisa la iglesia, se queda en la iglesia pero no ha pasado por el proceso De llegar a los pies del Salvador como un pródigo nunca se va a sentir pecador Siempre se va a creer más bueno que los demás, siempre va a estar juzgando a los demás en la iglesia Porque se mira a sí mismo y mira a los demás a través de la lupa de él mismo Pero cuando uno llega al Salvador, al Señor Jesucristo como pecador Uno solamente sabe que ha sido perdonado, que no merece nada, que la gracia de Dios lo ha cubierto Que hermoso es llegar a los pies, llegar a casa, llegar a la presencia de Dios por primera vez es como llegar a casa Pero luego veíamos que en el transcurso de caminar con Dios hay personas que por una u otra razón En su corazón se cargan de rebeldía o desobediencia y se marchan de casa pero por motivos incorrectos Vimos que uno nunca debería marcharse de casa, debería resolver toda situación en casa Si esta está provocando en el corazón rebeldía o desobediencia Y la tercera cosa que vimos el tercer domingo fue las personas que se van de casa por heridas O que están en casa heridas y que esas heridas, Dios es Dios sanador ¿Se acuerdan el domingo pasado? El Señor el domingo pasado estuvo sanando muchos corazones en este lugar Estuvo ministrando la palabra de la verdad sanadora Eso de retener heridas, de justificar heridas no es bíblico, no es de Dios Justificar causantes por las cuales retengo rebeldía, desobediencia o dolor No son de Dios porque hemos venido a Cristo para ser sanados, para ser restaurados Y para tener el mismo corazón del Padre, un corazón que perdona Un corazón que sana, un corazón que ayuda, un corazón que cubre con gracia las faltas de otros Eso dice Santiago, que cubrimos las faltas de otros Pero hoy vamos a hablar del final del viaje ¿Saben dónde termina el viaje? Cuando termina nuestra vida o porque morimos O porque viene la segunda venida del Señor Jesucristo Sea que muramos o sea que el Señor venga por segunda vez Hay un momento en el que todos vamos a llegar a la eternidad Y cuando lleguemos a la eternidad si hemos creído en Cristo Si de verdad hemos tomado una decisión de arrepentimiento y de salvación Entonces llegará el momento de ir a casa Y qué hermoso es cuando uno despide a los santos de Dios A hijos o hijas de Dios que han caminado toda su vida con el Señor No han permitido que nada ni nadie los haga desviarse del camino Que emprendieron un día como pródigos Pero no se quedaron como pródigos Crecieron a la estatura de Cristo Y un día los despedimos a la eternidad Yo estaba en funerales preciosos De ancianitas de la iglesia en la que yo crecí Mujeres que eran columnas de oración Mujeres que eran columnas en la vida de la iglesia Y aquí tenemos hermosas personas en la iglesia ¿Saben? Los adultos, las personas más mayores o los más jovencitos Cualquiera de nosotros puede ser llamado a ir a la eternidad En cualquier momento de la vida ¿Eres consciente de eso? Jovencitos también se mueren, ¿cierto? Y en este tiempo de la pandemia somos bien conscientes Que no solamente la gente anciana se muere Que creemos, no, no, yo tengo toda la vida No, no, tienes que entender que tienes que estar En paz y a paz con Dios en el momento de hoy, ahora Porque este es el momento donde puedes ser llamado A ir a la casa eterna Pero yo me he despedido de esas hermanas Algunas de ellas sin conocerlas muy a fondo Pero escuchando la historia de su vida De aquellos que han caminado en el evangelio con ella Antes de su familia y hemos estado allí en los sanatorios Por lo menos allí en Colombia tenemos la costumbre Los cristianos de acercarnos Íbamos con guitarras y cantábamos himnos Nada irreverente, nada irrespetuoso Pero himnos que hablaban de la gloria y de la eternidad Y qué lindo era abrazarnos Y a pesar de saber que hay lágrimas y había dolor En el corazón de aquellos que eran creyentes Había un gozo y una paz Algunos decían estoy tan feliz Mi abuelita ya está en casa Mi madre ya está en casa Fue una guerrera, fue una mujer de Dios Fue un hombre de Dios Y hoy ya está en la casa Es que el cristianismo El que lo cree de verdad, genuinamente Sabe que vive para la eternidad Vive para ir a casa Vive preparándose para ese momento Del encuentro cara a cara con Dios Para eso vivimos la vida en este tiempo Todo lo opuesto a la corriente de este mundo Que dice vive para ti mismo Disfruta, piensa en ti mismo Olvídate, todo lo espiritual es como algo secundario No te dicen que vivas como en un entrenamiento para la eternidad Y de esto trata este mensaje hoy La gente que ya está en casa La gente que ya fue a la eternidad O la gente que está preparándose Está en la vida, está en esta tierra En este momento viva Pero está entendiendo Que todo lo que hacemos aquí Es una preparación para la eternidad Y no puedes creer en Dios y en la Biblia Sin creer en esta eternidad Y en este concepto de que todo lo que hacemos aquí Es una preparación Es un anticipo, es una antesala Para lo que viene después No es que lo de aquí Es más importante que lo de allá Y aquí ya termina Y luego ya voy a descansar Ese concepto, esa teología Un poco Yo diría, no quiero usar Ni nombrar ninguna denominación Ningún grupo Pero esa teología Que no es bíblica Trata de decirte que Tú lo que tienes es que vivir la vida aquí Lo que importa es la vida aquí Cuando llegues allá Es un lugar de reposo De remanso Allá no pasa nada Allá eres recompensado O estás en una quietud Tienes una calma Si viviste una vida bien Y estarás tranquilo No pasará nada No te hablan de la eternidad No te hablan de lo que significa Que si lo que haces aquí No está acorde con lo que se espera allí Entonces tal vez vas a tener Un impacto y un choque Cuando llegues a la eternidad Porque no va a concordar Vas a estar frustrado Porque dices ¿Cómo es que están pasando cosas? Nadie me dijo Que yo me tenía que preparar En la eternidad Nosotros iremos A la casa celestial Todos los que hemos creído En Cristo Todos los que hemos pasado Por la experiencia De haber nacido de nuevo Todos los que hayan Experimentado este cambio Sin volver atrás Se convierten en Escúchalo muy bien Herederos del reino Los que han experimentado Este cambio en su vida Como dice el Señor Jesucristo Nos convertimos en Herederos del reino Al ser hijos Adoptados por Cristo A través de Cristo Para la eternidad Son los hijos Van a heredar el reino Por eso hay que aceptar A Cristo en la tierra Para poder ser Un hijo de Dios Como lo dice Juan capítulo 1 Versículos 11 y 2 Verdad Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les ha dado potestad De ser llamados hijos de Dios Y el verso 3 dice Los que no son engendrados De sangre Ni de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios ¿Cuál quiere decir? Que ese nacimiento Es espiritual No es humano No es una conversión A una religión Es un encuentro profundo De transformación Con Dios Donde Dios Te hace nacer De nuevo En el espíritu Y puedes Empezar a experimentar La vida Sobrenatural De la eternidad Desde que estás En la tierra No debería sorprenderte La eternidad Cuando llegues allá Deberías empezar A caminar en la eternidad Desde ahora Porque somos herederos Vamos a ir A la casa celestial Hay otra expresión Que menciona la Biblia Que es la morada celestial Por la eternidad Escúchalo bien Seremos parte De la familia De Dios ¿Sabías eso? Aunque hoy Te pueda chocar Lo que te voy a decir Tú no vas a estar En la eternidad Con tu familia Humana Tú no vas a estar En la eternidad Con tu mujer Con tus hijos Y ahora lo voy a explicar Para que lo entiendas Tú no vas a estar Con tu mujer Tus hijos Tus tíos Tus abuelos Nos encanta crear Teologías Que no son de la Biblia Es decir Ay yo amo tanto A mi familia Que todos vamos a estar En el cielo No tu familia Tiene que creer En Cristo Por eso tú tienes Que llevarlos a Cristo Por eso tú tienes Que llevarlos a los pies De Cristo Por eso tú tienes Que llevarlos a entender Que necesitan arrepentirse Y caminar con Dios Para que cuando lleguemos A la eternidad Si que nos encontremos No porque somos Marido y mujer Padre e hijo Tíos sobrinos Sino porque somos Hermanos en Cristo Ella creyó en Cristo Yo he creído en Cristo Mi esposa ha creído En Cristo Yo he creído en Cristo Mis hijos creen en Cristo Yo he creído en Cristo Por eso yo creo que Me voy a encontrar Con mi familia No porque sean Mi esposa y mis hijos No porque somos pastores Sino porque todos Hemos creído en Cristo Y al creer en Cristo Se nos abre la puerta De la eternidad Herederos del reino Parte de la familia De Dios Y en un sentido En la eternidad Ya no tendremos La relación Nos lo dice El Señor Jesucristo Como si fuéramos Esposos Padres e hijos Allá seremos Todos hermanos Allá las relaciones Cambian Yo insisto Yo soy uno De los que piensan Cómo va a ser Las relaciones En la eternidad No lo sé Hay un montón De teólogos Que tratan De definir Tratan de sacar Deducciones De fracciones Que el Señor Nos reveló Solamente Él nos dijo Que no seremos Como los ángeles O sea Que la vida No será igual O sea Seremos como los ángeles Perdón Que ya no estamos Preocupados Por las cosas Que nos interesan Aquí Las relaciones Sentimentales Y otras cosas Sino que nuestra Relación estará Enfocada en Dios Dios será Nuestro centro De atención Y probablemente Creo yo Por pasajes De la escritura Del Nuevo Testamento Nos conoceremos Unos a otros Pero no estaremos Centrados en unos Con otros Estaremos Centrados En el Señor Y que va a pasar En la eternidad No los en plenitud Porque el Señor Nos revela Grandes cosas Pero es como si dijera En la tierra Preocúpate por Entregarte a mí Vivir para mí Y cuando llegues aquí Vas a disfrutar Y no tengo Ni idea Todo lo que implicará Ese placer Pero es como El que paga Una entrada A Cualandia Y nunca ha ido A Cualandia Y cuando paga La entrada Y le ponen Una pulsera Sabe que tiene acceso A todo Y de pronto Si no se ha enterado Ahí se tira Se mete a los toboganes O a la cosa De la entrada De ahí como Unas cascadas Y piensa que solamente Está cubierto eso No, en la eternidad Está cubierto Todo Todo incluido Jesús ha pagado Para que todo Este incluido Yo pienso En este pensamiento En esta idea De Llegando a casa Llegando a mi morada Eterna Y empiezo Después de dar Esta parte Introductoria Quiero iniciar Diciéndote Que Dios Es un Dios Eterno Yo pensé Que era importante Que entiendas Algunas cosas Básicas Y claves Primero Nuestro Dios Es un Dios Eterno Nosotros somos Seres terrenales Limitados Y que morimos Y la causa De nuestra muerte No la revela Génesis Que ha sido El pecado Del hombre Pero el diseño De Dios Siempre es Eterno Lo dices conmigo Como es el diseño De Dios Eterno El diseño De Dios Es eterno El diseño De Dios No es No estaba No estaba En el deseo De Dios La muerte No estaba No estaba En el deseo De Dios La condenación De nadie De hecho Aún Dios Decide extender Un plan De rescate Que es el plan De salvación A través de Jesús Para toda la humanidad Pero el deseo De Dios Es eterno Porque el es Un Dios Eterno Y la primera El primer Libro de crónicas Capítulo 16 Versículo 36 Dice Bendito Primero de crónicas 16 36 Dice Bendito sea Jehová Dios de Israel De eternidad A eternidad Y dijo todo el pueblo Amén Y alabó A Jehová Como es nuestro Dios De eternidad A eternidad Que significa esa expresión No tiene ni principio Ni tiene fin No tiene principio de días Dios no tuvo un día De comienzo No tuvo un día De nacimiento Como nosotros Él es Eterno Él es Atemporal O sea Desde antes De los tiempos Él existía Trata de expresarnos Para nuestra mente Finita Y limitada Es imposible Entender eso Yo no logro Entenderlo Todo lo tratamos De racionalizar Por conceptos Limitados De tiempo Así que por eso Dios trata De usar un lenguaje Que podamos comprender Para entender Que allí va a ser Con plenitud 24 horas 365 días Al día Para siempre ¿Cómo será eso? No me lo puedo ni imaginar Perdóname que te lo pongo Otra vez Como en esos términos Terrenales Pero es para que me entiendan Un poquito La gente de aquí Alicante Lo entiende bien Más que gente Que nos pueda ver En las redes sociales Porque este Acualandia Que es un parque Acuático De toboganes Y todas esas cosas Imagínate Que tienes un pase De por vida Para ir Todos los días A toda hora Cuantas veces quieras De día De noche Lo que quieras Todo incluido Increíble ¿No les parece? La eternidad Es increíble Porque Dios Es un Dios eterno Isaías 57 15 Dice Porque así dijo El alto Y sublime El que habita La eternidad ¿Dónde Habita Dios? En la eternidad Es decir Que nosotros Estamos en la tierra En lo terrenal Mortal Pero Dios Habita En la eternidad Por eso Para salir De lo terrenal Y llegar A lo celestial Tenemos que entrar A la inmortalidad Y por eso Tenemos que morir Para cruzar A lo inmortal De lo mortal A lo inmortal Lo eterno Dios Entonces es eterno Y dice Y cuyo nombre Es el santo Yo habito En las alturas Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón De los Quebrantados Quebrantados Hermoso Dios Él es eterno Yo solamente busqué Un par de escrituras Pero tú podrías Buscar en la Biblia Un montón de escrituras Que muestran Y otras expresiones Como yo soy el alfa Y la omega Que tratan de decir eso Precisamente Yo soy el gran Yo soy Expresiones Que están ligadas A que Dios No tiene Limitación De tiempo Pero que Él habita En eternidad Su atmósfera Es eternidad Entiende Lo estamos hablando Aquí un concepto Teológico Pero para poder Entender a Dios Necesitamos comprender Esta idea De eternidad En Dios Segunda cosa Él ha puesto Eternidad En nuestro corazón Él ha puesto Eternidad En nuestros corazones Y evidentemente Hay un versículo Clave Que es Eclesiastes 3 11 Eclesiastes 3 11 Dios puso Eternidad En el corazón De los hombres ¿Verdad? Dice Este verso Todo lo hizo Hermoso En su tiempo Y ha puesto Eternidad En el corazón De ellos Sin que Alcance El hombre A entender La obra Que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin No importa Si una persona No cree en Dios O no es cristiana Hay algo Que Dios Ha dejado Como un testigo Como un piloto Allá encendido Que nunca se apaga Que le hace sentir Que algo le falta Porque él ha sido Diseñado para la eternidad Él puede querer Vivir como Venga yo a vivir Y la eternidad No existe Cuando todo Cuando uno se muere Ahí se acaba todo Yo voy al polvo Y ahí muero No hay espíritu No hay eternidad No hay nada Puede decir Lo que sea Pero dentro Dentro Hay momentos De su vida Por ejemplo Cuando alguien Está cerca De la muerte Que ese testigo Se activa Para decirle Oye Tú fuiste creado Para lo eterno Cuanto más Cuando una persona Encuentra a Dios Y camina con Dios Y empieza a experimentar A Dios No es más consciente Cada vez más De lo eterno Tú no puedes Cerrar los ojos Para orar Sin pensar Que estás conectando Con lo eterno ¿Entiendes? La oración Es un concepto Impresionante Estamos hablando Estamos hablando Del mundo terrenal Que de repente Al cerrar los ojos Entra al mundo espiritual Y en el mundo espiritual Todo es Eterno Cuando Dios Coloca en nosotros Sentido de eternidad Entonces tomas Decisiones Basado En que las decisiones Que tomas Afectarán la eternidad Por eso La salvación De una persona Se define Aquí en la tierra Aquí y ahora Por eso Como nos dice Romanos Hoy es el tiempo Aceptable Hoy es el día De salvación Tú no puedes Decir Como aquella historia Del rico y Lázaro En los evangelios No ya Ya dame otra oportunidad Déjale que mis hermanos Alguien les hable A mis hermanos Allá abajo Que Lázaro Baje Y hable con mis hermanos Para que ellos Se arrepientan Y por lo menos Ellos no vengan A esta condenación No, no Es que en la eternidad Ya no se decide En la eternidad Ya está decidido Todo Porque las decisiones De la eternidad Se toman Aquí Con los pies Sobre la tierra El futuro De tu vida Espiritual Se toma Aquí en la tierra ¿Cuándo? Hoy Ahora Entiéndolo Hoy y ahora Las decisiones Del hoy Y de la ahora Determinan Cada Sello De lo que va a marcar Algo De tu destino Eterno Por eso Se nos habla En Corintios De que Seremos recompensados Y seremos llevados Al tribunal De Cristo Y allí Se evaluarán Todas las obras Que hemos hecho Como cristianos Aquí en la tierra Y se nos darán Coronas de recompensa Según las obras Que cada uno Haya hecho Ah no es que todos Veníamos a la iglesia No, no Pero Dios Conoce a cada uno Individualmente Y llamará A cada uno Individualmente Por cuentas Al tribunal De Cristo A los cristianos Estoy hablando De cristianos No estoy hablando De personas Que no han creído En el Señor Y como cristianos Serán llevados Al tribunal Y cada uno Será llamado A rendir cuentas Y en ese momento Dios dará recompensa Y corona a cada uno ¿Por qué? Porque las decisiones De lo eterno ¿Dónde se toman? Aquí y ahora Porque Dios Ha puesto Eternidad En el corazón Del hombre Wow Entonces que lindo Pensar Bueno Que lindo Ir a la casa Eterna Que hermoso Ir a la casa Eterna Amén Pero de qué Nos está hablando El Señor Hoy Que hay que Prepararse Para ir a la casa Eterna Que hay que Vivir con un Concepto De eternidad Hoy Que claro Que hay que Preocuparse Por el pan Nuestro De cada día Porque lo Necesitamos Pero cuidado Cuando tus ojos No están En lo celestial Sino en lo terrenal Y todo el tiempo Vives es para Lo de aquí Cuando menos Te das cuenta Te encontraste Con la eternidad Y no te preparaste En lo más mínimo No tomaste Ninguna decisión Ni ninguna acción Que te prepararan Para ese momento Eterno Tercera cosa Dios tiene Un reino eterno Y un trono eterno ¿Cómo vamos a hablar De la eternidad De la casa Ir a la casa Eterna Sin pensar En todas estas ideas De Dios Dios tiene ¿Qué? Un reino eterno Y un trono eterno El trono es donde Se sienta el rey ¿Verdad? Dios es rey Él gobierna todo Él va a gobernarlo todo De hecho Él es rey En este momento Y Él En su reinado Está permitiendo Todavía Que la humanidad Esté en un proceso De espera Y de transición Y dándoles La oportunidad De arrepentirse Pero llegará Un día Donde Él pondrá Todo en orden Donde Él tomará Control De otra manera Diferente a como Controla en este tiempo Ya llamará A cuentas A todo el mundo Porque Él Está estableciendo Un reino eterno Y Él ha preparado Un trono eterno Que como nos dice La palabra Está destinado Para su hijo Porque el Señor Le prometió A David Que levantaría De su descendencia Un rey eterno Y un trono eterno Y cuando uno lee El segundo libro De Samuel Capítulo 7 Versículos 16 Y 17 Mira lo que dice La escritura En segundo de Samuel 7 16 y 17 Y será Y será afirmada Tu casa Y tu reino Para siempre Delante de tu rostro Y tu trono Será estable Eternamente Conforme a todas Estas palabras Y conforme A toda esta visión Así habló Natán A David O sea que Dios Le prometió Que de la descendencia Del rey David Nacería uno Un descendiente De él Que tendría Un trono No de esos Reyes Que son puestos Y luego se mueren O son abdicados O lo que sea Del trono No, no Este rey Había nacido Para tener un trono Y que ese trono Fuera Sin Sin ningún tipo De debilidad Es un trono Eterno Es un trono Sólido Y ese trono Se le prometió A Jesús Jesús El hijo de Dios El señor De señores Él Es el rey De reyes Y todos Los demás reyes Vienen Vendrán Y pasarán Pero cuando Llegue el señor Y establezca Su trono Eterno Por eso Nosotros Estamos preparándonos Para adorarlo Eternamente Cuando llegamos Ante él Ante el rey Que está sentado En el trono Solo hay uno Digno De tener la corona Y de recibir Todas nuestras coronas Solo hay uno Digno De sentarse En ese trono Y es Jesús Que ha dado Su vida Que ha obedecido Al padre Y que ha hecho La voluntad Perfecta Del padre Pero a través De esto Quiero decirte Que solo Jesús Puede dar Vida Y acceso A la casa Eterna Y esto Es muy Importante Jesús Es el único Que puede dar Vida Y acceso A la eternidad A la gente Y necesitamos Y necesitamos Recalcar esto Terminando Este mensaje Porque es tan Importante Que se recuerde Y se entienda Que solo hay Un camino Juan 14 Solo hay un camino Para ir al cielo Para ir al padre Y es a través De Jesús Y por eso Él dice Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie viene Al padre Si no es por mí Solo hay un camino Y aunque tengamos Que entrar en choque Con otras personas Que piensan diferente Nosotros tenemos Que tener claro Que no hay dos caminos Ni tres caminos Ay no pasa nada Si la otra persona Cree en la meditación Trascendental Es tan buena persona Pues la Biblia Dice todo lo contrario Que no hay ni uno Solo que sea bueno Y que todos somos pecadores Juan capítulo Perdón Romanos capítulo 3 Versículo 23 Nos dice Que todos Hemos pecado Y todos estamos Destituidos de la gloria De Dios Así que no hay ni uno Ni en el Tíbet Ni en ningún lugar Por muy santo Que parezca Ni en ningún monasterio Que no sea un pecador Y no necesite A un salvador No hay ni uno Ni en las tribus indígenas Ni en ningún lugar Por eso necesitamos Predicar el evangelio Ah pero Dios Como va a condenar A la gente Claro que Dios Nos condene a nosotros Por no predicar el evangelio Para que la gente Se salve Porque si hay alguien Responsable Que la gente no escuche Es la iglesia del Señor Y la iglesia eres tú Desde el día número uno En que crees en Cristo Desde ese día Tú eres la iglesia Desde ese día Yo soy la iglesia Y cuando no hablamos Del Señor Si estamos muy cómodos Pero un día Se nos pedirá Cuenta en la eternidad Por todas esas comodidades Cuando no quisimos Incomodarnos en la tierra Para que otros Encontraran Que Jesús Les podía dar vida Y que Jesús Los podía llevar A la casa eterna Es que es tremendo Esto de la eternidad Yo puedo hablarte De lo hermoso Que es llegar al cielo Lo lindo Que va a ser Las calles de oro El mar de cristal Las puertas Las perlas Las piedras preciosas Todo lo que es simbólico Yo no sé exactamente Cómo será el cielo Sé que será impresionante Pero yo creo que Dios lo que le da Es una visión Para que Él nos revele La grandeza La belleza La perfección Del cielo Sin entenderlo Sin discernir Cien por ciento Cómo será Ese lugar eterno Pero sólo A través de Jesús Podemos llegar allá Sólo Él puede dar acceso A la casa eterna Por eso una persona No se puede apartar Del Señor No debe apartarse Del Señor No, no Le va a decir al Señor Que yo cuando era joven Creí Pero me aparté A los quince Me aparté A los dieciocho Pero Señor Yo creí Acuérdate Ya no voy a entrar En controversias teológicas De si es salvo O no es salvo No me voy a meter en eso Pero yo Me preocuparía De llegar con semejantes Argumentos A la presencia de Dios Para decirle Señor recuerda Que yo creí Mis primeros doce años Y a los catorce Ya me desví Y nunca más caminé contigo Entonces acuérdate Déjame ir al cielo Por eso Yo no he entendido eso Cuando leo mi Biblia Entiendo que yo Tengo que vivir Con temor y temblor Y que tengo que honrar Al Señor Cada día que me levanto Me despierto Y tengo que levantarme A ir a vivir la vida Tengo que vivir Con temor y temblor Tengo que vivir Como si fuera Mi último día Para ir a la eternidad Y si no hacemos eso Nosotros no estamos Entendiendo realmente Lo que es la eternidad Juan 6.58 dice Este es el pan Que descendió del cielo No como vuestros padres Comieron el maná Y murieron El que come de este pan Vivirá eternamente ¿Cuál es el pan? Jesús Él dice En el antiguo testamento Comieron el maná Pero ustedes nunca Han comido del verdadero pan Si ustedes comen este pan Este pan Es para siempre Te da eternidad Comer Habla de esa Decisión De realmente dejar A Cristo Que entre a tu vida Que realmente Él sea Dueño de tu vida A partir de ese momento Por eso no es solamente Probar No es el maná De una mañana Es el pan Eterno Juan 11.26 dice Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá Eternamente ¿Crees esto? ¿Se acuerdan De ese pasaje? En la historia De Lázaro Y todo aquel que Vive Y cree en mí No morirá Eternamente Eternamente Estaremos Para siempre Con el Señor Solo a través de Cristo Él lo dice ahí Con toda claridad El que hoy estando vivo Cree en mí Cree en mí Es como Realmente Me entrega Toda su confianza Me entrega Todo el control Ese realmente No morirá Eternamente Ya el otro día Ya el otro día Prediqué Sobre lo que es El concepto Que tenemos En nuestro tiempo De creer Que eso no es creer El creer De la Biblia Aquí usamos El creer De interrogación Mucho No bueno Yo creo Que tal vez Eso no es creer Bueno yo creo En el Señor No, no, no Cree en el Señor Es que lo das todo Y tú debes Prepararte Para tu llegada A la eternidad Hay una escritura Que está en Daniel 7 Versículos 13 14 Y luego vamos a leer El 18 Daniel Profeta del Antiguo Testamento Que recibe una revelación De cómo va a ser El reino eterno Desde el Antiguo Testamento Y miran Que dice esta escritura Miraba yo en la visión De la noche Y aquí Con las nubes del cielo Venía uno Como un hijo de hombre ¿Has leído esta expresión Hijo de hombre En los evangelios? ¿Y a quién se aplica? A Cristo ¿Verdad? Al Señor Jesucristo Miraba yo en la visión De la noche Dice el profeta Y aquí Con las nubes del cielo Venía Venía uno Como un hijo de hombre Que vino hasta El anciano de Díaz ¿Quién es el anciano de Díaz? El padre Y le hicieron acercarse Delante de él Y le fue dado A este hijo de hombre Le fue dado Dominio Gloria Y reino Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio Es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino Uno que no será Destruido Después Recibirán el reino Los santos Del altísimo Y poseerán el reino Hasta el siglo Eternamente Y para siempre ¿No les parece impresionante? Cientos de años Antes del nacimiento Del Mesías Y aún Sin que haya pasado Todo el Nuevo Testamento Que revelación Tan impresionante Que recibe El profeta Daniel De quién va a ser El Mesías Cómo va a ser Y cómo va a ser Su reino Incluso ese reino Que aún no conocemos Que un día veremos En la eternidad Impresionante Solo él Y en el reino Termina el versículo 18 Y poseerán el reino Hasta el siglo Eternamente Y para siempre A mí me emociona Cuando hablo de todo esto Y esto es lo último Prepara tu llegada A la casa Prepara tu llegada A la casa Porque hay que prepararse Para la eternidad Mateo 6 19 y 20 Dice esto Mateo 6 19 y 20 Dice No sacáis tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco Rompen Y donde ladrones Minan y hurtan Sino aseos Tesoros en el cielo O sea en la eternidad Cierto Donde ni la polilla Ni el orinco Rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Entonces habla Como de Depósitos No hagas tesoros En la tierra Depósitos Espirituales Tú puedes Centrarte En enriquecerte En la tierra En prosperar En la tierra En disfrutar En la tierra Y no invertir Nada en la eternidad Y lo que dice aquí Hay gente que invierte La mayoría Invierte toda su vida En la prosperidad De la tierra Pero no hacen Inversiones Eternas Por lo menos Te dejo una reflexión Piensa ¿Cuáles serían Inversiones eternas? Porque Jesús dice No hagas tesoros En la tierra Donde pasa Todo esto Que menciona aquí Si no has tesoros En el cielo O sea que hay Inversiones celestiales Hay acciones Que yo hago En la tierra Que se convierten En inversiones Que redundan En la eternidad Hay cosas Que hago en la tierra Que no reciben Recompensa en la tierra Pero en la eternidad Si Entonces Rompamos el molde De pensar Que toda acción En la tierra Tiene que tener Una recompensa En la tierra Hay acciones Que hacemos En la tierra Que solamente Redundan Para la eternidad Gente con visión Eterna Entonces yo te estoy Animando a que vivas Para la eternidad Sal de aquí Mañana Empezar a decir Voy a cambiar Mi planteamiento Voy a tomar decisiones Que realmente sean Siembras Para mi eternidad Para el momento En que me encuentre Con el Señor Que el Señor Me diga A ese momento De mi encuentro Me gusta tu vida Tomaste buenas decisiones A los 15 A los 20 A los 25 A los 30 A los 40 A los 50 A los 60 En la edad En la que estés 70 A la edad En la que estés Que decisiones Buenas tomas ahora Nunca se es demasiado Mayor para empezar A tomar buenas decisiones ¿No les parece? Nosotros los que somos Ya de cierta edad Los que ya estamos En cierta edad Pensamos Ya no tengo tiempo Que perder Yo no tengo tiempo Para tomar malas decisiones Yo tengo que tomar Excelentes decisiones Porque la vida Se me va Y tengo que pensar En buenas decisiones No solamente para la tierra Sino para mi eternidad Que bueno cuando me acuesto En el final del día Y digo Hoy ¿Cómo vio Dios mi corazón? En los actos que hice Si los hice En un sentido Premeditadamente Pensando en la eternidad Juan 14 1 al 3 Dice No se turbe Vuestro corazón ¿Creís en Dios? Cree también en mí O sea ¿Creís en el Padre? Cree también en mí En el Hijo En la casa de mi Padre Muchas moradas O habitaciones O casas Hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues A preparar lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparar el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Así que el Señor Ha resucitado Para ir a prepararle El lugar A la iglesia El Señor Ha ido A prepararle lugar A sus hijos Y a sus hijas El Señor Ha ido preparar El terreno Para que cuando tú llegues Él ya te está esperando Él ya está Preparando el banquete Él ya está Preparando la casa Y Él tiene Morada eterna Para nosotros Yo escucho A mis amados Hermanos y hermanas Que ya son más mayores Recuerdo el otro día Hablando a Luis Palau Que le dijeron Que estaba próximo A morir Y no sé cuántos Vieron Sus palabras Que salieron En las redes sociales Como Luis Palau Hablaba Yo estoy listo Para ir a casa Yo estoy listo Para la eternidad Estoy listo Para encontrarme Con mi Padre Cuando tienes Sentido de eternidad Y esa experiencia Con Dios No tienes ningún miedo De llegar a la eternidad Pero por el contrario ¿Cierto? El que no ha preparado Su terreno Para llegar a casa Ay yo no me quiero morir Ay que miedo Yo creo que sí Es normal Tener una incertidumbre Cuando no has preparado Tu vida No te dejes No te dejes enredar Por la gente Que no vive Para lo eterno Déjate influenciar Por todo lo eterno Porque somos seres eternos Y cuando morimos No termina todo Nuestro destino Es la morada Celestial Que Jesús Ha ido a preparar Para nosotros Ponte de pie Gracias Gracias por la eternidad Gracias por la eternidad Gracias Jesús Porque tú has ido A preparar Morada Casa Para los tuyos Gracias porque Cuando uno llega A los pies Como un pródigo Llega a casa Y sabe que su destino Para la eternidad Es quedarse en casa Y que aunque hoy Te conocemos Desde aquí Desde la tierra De lejos Hay muchas cosas Que no palpamos Porque nuestra Esencia Es terrenal Tú ya has puesto En nosotros Y construyes Un sentido De eternidad Para que cada vez Que cerremos Nuestros ojos Y oremos Conectemos Con lo eterno Hoy cerramos Nuestros ojos Para entrar Allí Y con entendimiento Saber que tú Estás aquí Que conectamos Con el cielo Que conectamos Con tu corazón Que tú nos escuchas Desde el trono Gracias por la eternidad Gracias Como dice aquella canción Tan hermosa Puedo imaginarme Soñar Cómo será Estar ahí Frente a ti Como dice Marcos Vidal No quisiera sino Verte cara a cara Señor De rodillas Señor Y perdernos ahí Como un niño En tu mirada Nuestra gran recompensa Será estar contigo Señor Y algunos Señor Todavía no entienden eso Todavía no están Esperando recompensas Con mentalidad terrenal Y la gran recompensa Es estar ahí Estar contigo Para siempre Y aunque En lo limitado Que hay nosotros No podemos discernir Todo Creemos que Todo lo que tú Has dicho Y prometido Es tan grande Y tan hermoso Que lo deseamos Con todo nuestro corazón Queremos vivir Esta vida Con sentido eterno Queremos vivir Esta vida Señor Para honrar Al eterno Y queremos Llevar a muchos A los pies De Cristo Jesús Ayúdanos A vencer Todo temor Toda vergüenza Y Señor Sin importar El resultado Hablarle Con amor Y convicción A la gente De Cristo Para que ellos Te conozcan El mundo No se puede perder Por culpa nuestra Señor Que si alguien Se pierde Es por su propia Decisión Y determinación Pero no porque La iglesia No obedeció Gracias Estamos listos Con gozo Señor Preparando el corazón Para la eternidad Sin miedo Señor Porque llegar A tu presencia Es lo más hermoso Que nos puede pasar Amén Amén